Muy buenas, mi nombre es Oscar Hernández y estamos de nuevo con otro video para mi canal de YouTube. Esta vez vamos a hablar un poquitico sobre la natación, su importancia, cómo nos sirve como un seguro de vida y nos puede ayudar a entrenar. Así que espero que les guste y acá les dejo dos partes del video, una de cómo aprender a hacer la introducción en la natación y otro algunos ejercicios de técnica. Espero que les guste. Cuando se aprende a nadar es muy importante iniciar con ejercicios de ambientación en la piscina. Muchas veces las personas tienen algún tipo de trauma, algún tipo de situación en particular que a la hora de entrar a la piscina el instructor debe manejarlo. Así que los ejercicios de ambientación tales como estar tomado del borde, hacer burbujas, incluso sacar objetos dentro del fondo de la piscina son vitales para que se pueda lograr un buen proceso de ambientación y que la persona no tenga ningún tipo de limitación o si por así decirlo como un tipo de trauma a la hora que empiezan a nadar. Acá les voy a compartir una serie de ejercicios en donde ustedes pueden ver cómo las personas inician en un proceso de ambientación dentro de la piscina. Uno de los principales ejercicios en la piscina es poder asegurarnos que la persona se logre poner de pie. Acá en este video ustedes van a observar cómo la persona está flotando, hace un rollo, lleva las rodillas al pecho y se pone de pie. Esto nos garantiza que la persona pueda tener esa seguridad a la hora de estar dentro del agua. En este otro ejercicio se puede observar la persona tomada del borde ejecutando la patada. Es importante la estabilidad de la patada para que la persona pueda mantener una buena posición del cuerpo en la piscina. Para la respiración se pueden hacer ejercicios con la persona de pie o ya ejecutando algún otro movimiento. Aquí pueden observar cómo la persona haciendo patada ejecuta respiración tanto al frente como al lado. Esto lo que va a hacer es que la persona aprenda cómo poder respirar cuando está ejecutando la natación, mucho utilizando la boca, las burbujas y en algunos momentos a poder incluso a botar el aire por la nariz. Uno de los principales ejercicios para lograr la estabilidad y una buena posición del cuerpo en la piscina es básicamente la flecha. En la flecha pueden observar cómo se puede hacer con patada, se puede hacer sin patada y acá lo que busca es que la persona logre tener control de dónde está su cuerpo, la percepción, la colocación de las manos, la colocación de la cabeza, el talle del corre es importantísimo, cómo van los pies. Así que es uno de los mejores ejercicios también para poder darle a la persona una ubicación de cómo debe estar su cuerpo en la piscina. Y se pueden empezar a utilizar algunos elementos como la tabla. Acá podemos observar cómo la persona ejecuta patada con la tabla y puede ir ya introduciendo algunos ejercicios de técnica. Una vez que ya tenemos a la persona ambientada en la piscina, que le hemos hecho ejercicios de ambientación, que estamos seguros que la persona se siente cómoda dentro del agua, que logra ya ejecutar respiración, que logra flotar, que logra ponerse de pie dentro del agua, ya es momento de empezar a introducir la parte técnica. Entonces, acá es muy importante, muy importante, que la persona aprenda los movimientos técnicos correctos. Una de las situaciones que se da mucho en la natación es que no vemos el cuerpo, sino debemos aprender a sentir, tener esa percepción. Entonces, es vital que los movimientos y los gestos técnicos sean correctos. Cómo saca el codo, cómo respira, cómo hace una buena patada. Un movimiento que se aprenda mal va a generar que se arrastre durante mucho tiempo y eso va a hacer que la técnica no sea tan eficiente. La técnica en cualquier deporte es vital, vital, especialmente en la natación. Una buena técnica es una garantía de que vas a nadar de la mejor forma. Siempre es muy importante en este proceso de aprendizaje que un instructor esté al lado suyo, que te corrija constantemente, que esté el codo, que la mano, que la respiración, que la patada, que los virajes, que todos los movimientos esté constantemente corrigiéndolo para que pueda tener un proceso de avance y que la técnica siempre sea correcta. Aquí ya empezamos a utilizar la tabla, empezamos a utilizar el pulvón y empezamos a utilizar otros elementos. En este ejercicio pueden observar cómo la persona ejecuta patada utilizando la tabla, respira al frente, respira a los lados. Esto ya empezamos a introducir un poquitico la parte del gesto técnico en donde la persona va a flotar, va a hacer patada y va a utilizar ya la respiración utilizando la tabla. Ahora, iniciamos a colocar la abrazada ya en el estilo, en el estilo libre estamos hablando. En este momento la persona va a utilizar una abrazada al lado derecho o al lado izquierdo. Siempre es muy importante que se trabajen los dos lados por igual. No podemos centrarnos en un solo lado o que la persona diga, es que me cuesta respirar a la izquierda. Entonces hay que trabajar los dos lados para que la técnica sea correcta. Acá se observa donde hay ejercicios que se trabaja solo con una mano y hay ejercicios donde se alternan las dos manos para poder acostumbrar a la persona que trabaje de forma simétrica y que tenga la capacidad de respirar a los dos lados. En natación se utiliza mucho aislar los segmentos del cuerpo. Es decir, yo le pongo el pulvo y como lo pueden ver se le puede poner en los tobillos, se le puede poner a la altura de la rodilla para que la persona en ese momento se centre básicamente en utilizar una abrazada correcta y aísle las partes del cuerpo. Es importante explicarle a las personas que las fases de la abrazada tienen diferentes fases. Entonces la persona tiene que ser consciente de las fases. Acá podemos observar como utilizando la tabla estamos un poco introduciendo la abrazada a esta chica que está, digamos, en un proceso de aprendizaje con el estilo de libre para que pueda concentrarse en las fases de la abrazada. Entonces con la tabla estamos obligando a la persona a que haga un poquitico el movimiento del torso, a que se concentre en la abrazada. Es un poquitico también los elementos de coordinación. Al principio cuesta un poco ajustarse a esos ejercicios pero lo importante es que la persona pueda ir asimilándolos paulatinamente. Muy bien, y esto es un poco una pincelada de lo que se puede trabajar en natación. Natación, como todos los deportes, es un mundo infinito. Hay cientos de ejercicios que ustedes pueden trabajar. Es muy importante que en natación, cuando estás aprendiendo a nadar, esté un instructor al lado suyo. Ya cuando dominas el estilo y tienes que hacer tus trabajos específicos, pues ya eso es otra cosa. Pero cuando se está aprendiendo a nadar es muy importante tener el instructor. Un instructor que esté constantemente corrigiendo los gestos técnicos, apoyándote, motivándote, porque no nos vemos. Nuestro cuerpo no lo vemos, debemos sentirnos. Y tenemos que tener claridad que nuestro instructor nos está corrigiendo bien. Es un mundo infinito. Hay mucho ejercicio por trabajar. Espero que el video les haya gustado. Espero que les sirva el video. De esta forma pueden darse cuenta que cualquier persona puede empezar a nadar y puede empezar a utilizar la natación, tanto como un seguro de vida, como una forma de entrenar. Así que espero que les guste y que compartan el video.